Música Hola, yo soy Giselle y él es Karin. Nosotros somos Dueto Karel y estamos ubicados en el Instituto Universitario ID Music. Música Yo empecé a cantar en frente de públicos a los 11 años. Crecí en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Entonces ahí fue donde empecé a presentar por primera vez a una edad muy temprana. Pues prácticamente inicié igual muy temprana edad. Tuve la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos de la música. Y bueno, ahora sí que igual en el mundo de la música fui conociendo poco a poco a diferentes personas con las cuales he tenido la oportunidad de trabajar. Hasta que conocí a Giselle y bueno, creo que conformamos un buen dueto tanto musicalmente como para entendernos como personas. Y bueno, surge esto y es así como logramos tener esto del dueto. Karin y yo llevamos trabajando juntos en este proyecto desde hace aproximadamente 5 o 6 años. Realmente lo que buscamos es ser frescos, es ser si no únicos por lo menos algo diferente y presentar a veces la gente siempre nos dice de los famosos clásicos, ¿no? 80s, 90s y interpretamos muchos temas variados. Lo que nosotros queríamos era darle como que un giro propio a los arreglos de canciones clásicas. Interpretamos BGs, interpretamos jazz, estándares de jazz, interpretamos funk, interpretamos fusión. Entonces estamos buscando ese como concepto de entre lo actual con la música de antes. Entonces los arreglos más bien están basados en ser un poquito más las mismas canciones que son un clásico pero hacerlas un poquito al concepto de ahora, ¿no? Estos sonidos nuevos que hay, que son entre electrónicos, entre How Deep, entre todo este R&B, todos estos géneros que nos están llegando, que nos ha tocado ahora escuchar, he tenido la oportunidad de salir a tocar con algunos artistas y me doy cuenta lo importante que es estudiar y estar preparados y sobre todo estar en la vanguardia de la música. Y nos encantaría invitarlos a, como dice Karim, estudiar y crecer como personas, el conocimiento nunca sobra en ningún aspecto y sean ustedes bienvenidos aquí al Institute. Gracias. 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 Gracias.